Vuelos a prueba de COVID, en lo que antes de embarcar, los pasajeros se hacen un test rápido de antígenos. Esta es la apuesta de la aerolínea Austrian Airlines y del aeropuerto de Viena, para sustituir las casi infranqueables restricciones de la movilidad que han impuesto la mayoría de países del mundo durante la pandemia del coronavirus. Esta solución práctica ha sido implementada debido a que está en juego uno de los sectores más castigados por el virus. Tan solo en el mes de octubre pasaron por el aeropuerto vienes un 80% menos de viajeros que el año pasado. La idea es sencilla, antes de comprar los billetes se informa al pasajero de que su vuelo está a prueba de COVID y que tiene que acudir con un poco de antelación al aeropuerto para realizarse gratuitamente un test al facturar en una cabina pegada a los mostradores. En unos 15 minutos el pasajero recibe el resultado y si es negativo puede avanzar a la puerta de embarque. Este proceso se está aplicando por ahora a los vuelos de Austrian Airlines entre Viena y Hamburgo a Alemania, aunque la aerolínea espera poder extenderlos a más trayectos en el futuro.